De mal, de mal Música Música Y véndese y alza nuestros millones de ceros El saborcito de esa noche Música De caballero Música Vaya por Monterrey, Copadito El saludito Música Abazón 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 ¿Y cómo se ve eso? A por la soltana del Monterrey Nuevo León Y arriba y arriba con la soltana del sol